La violencia que se presenta en las instituciones educativas ha dejado una víctima. Un menor de seis años perdió la vida al ser golpeado por dos compañeros de la misma edad, mientras se encontraban en el comedor escolar. El niño lo acorralaron y lo golpearon extremadamente, que el niño quedó inconsciente. El niño fue golpeado a patadas en el abdomen por los compañeros en el comedor del colegio. Seis años tenía el niño. El estado de desnutrición complicó la recuperación del menor. Después de practicarle una cirugía, fue remitido a la ciudad de Pasto, donde perdió la vida. Se le hace exámenes, se le toman ecografías, se ve una lesión sospechosa en el abdomen, se opera, pero sale bien. Sin embargo, se encuentra, es un problema pulmonar, por lo que se lo remite a la ciudad de Pasto y el niño fallece allá. Hay que tener en cuenta que el niño tenía una desnutrición severa de base, pues que son posibilidades que no permiten que los pacientes se defiendan ante las noxas externas. Los directivos de la institución educativa afirmaron que a los estudiantes se les brinda la atención necesaria y aún no entienden cómo sucedió este caso que se les salió de las manos. Recibí la noticia que, pues, de todas maneras, en luta a la institución ciudadana educativa Tuma porque siempre hemos estado pendientes de todos los niños, pendientes de todo el trabajo que se debe hacer en la institución y a veces son cosas que pasan y que siempre nos preguntamos qué hemos hecho nosotros para que nos pase esta situación cuando hemos estado siempre pendientes de este colegio. Es un colegio que ha estado presto a colaborarle a los niños, a los padres de familia, a todo, en todas sus necesidades, en todas sus cosas, pero en este momentico nos tocó vivir y nos toca asumir hasta el último momento con la familia. Los padres de los niños que agredieron a su compañero pidieron disculpas ante este hecho. Y, pues, yo le pido yo disculpas, que me disculpen, a ver si es que me pueden disculpar, porque yo siento que ella está destrozada por dentro, porque perder un hijo no es cosa fácil, ¿cierto? Entonces, pues, yo le pido a ella, a la familia, ya que, por favor, pues, me disculpen.